Hola señores que tal buenas tardes en esta tarde vamos a voy a cocinar unos tacos verdad compré una carne de res unos bistec verdad y dije estaba pensando que cocinar y que yo voy a hacer unos tacos dije pues tengo tiempo no comer este así hacer tacos verdad y pues este en esta tarde vamos a hacer eso verdad les voy a enseñar la manera como yo hago los tacos verdad ahorita les voy a enseñar la carne que compré verdad para que miren el tipo de carne que he comprado ahí miren es una carne verdad que son este son bistec verdad lo pueden ver son bistec verdad yo lo que hago es que agarro un bistec verdad lo doblo verdad mire cómo mire cómo se estira lo dobló así varias veces para que así de esa manera lo pueda cortar con el cuchillo con el cuchillo voy lo corto sin pedacito miren sin pedacito lo voy cortando miren cómo queda ya cortadito verdad quedan pedacitos chiquitos verdad quedan pedacitos chiquitos verdad que vamos a hacer este que vamos a cocinar para hacer los tacos verdad este esta carne yo verdad lo que le pongo son cosas digamos este que digamos que en cada en toda casa se encuentra verdad como ahí pueden ver el vinagre pongo vinagre un poco de vinagre le pongo esta sal que es sazonado que lleva de todo un poco verdad le pongo también sal de ajo y le pongo un poquito de esto verdad este como sazón de goya verdad le pongo todo el sobrecito que es poquito solo pongo a la carne y lo vuelvo todo bien verdad y lo dejo ahí unos no sé unos 10 minutos o algo así verdad no mucho tiempo y luego pues lo cocino verdad en una cazuela un poco de aceite hasta que queda bien seco verdad pues como pueden ver ahí ahí está ahí allá este ahí son dos pedazos 222 bistec aquí tengo todavía tres pedazos dos ahí y uno acá voy a partir un pedacito verdad todo esto y luego cuando inventar con todas estas cosas que tengo acá que les dije a una vez que haga eso voy a voy a cocinar este voy a la cazuela caliente con un poco de aceite voy a hacer toda esta carne es verdad una vez que ponga ya tenga listo toda la cazuela con el aceite y todo eso pues yo este voy a regresar ahorita va a ser un corte rapidito verdad y para que ustedes se miren con miren pues como como se fría la carne y como queda verdad así que ahorita vamos a una pausa rápido y los miro en un ratito gracias hola señores quiero regreso familia que ya tengo una 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 cazuela verdad pequeña para hacer la cocina la carne verdad aquí tengo la carne que ya la prepare al final como le dije le puse sal de ajo le puse los ingredientes como vinagre también le puse un sazonador que lleva varias especies y le puse un sobrecito de boya que le da también sabor a la carne de terrey verdad así que luego le puse cilantro se pueden ver le puse un poquito de cilantro partido aquí hasta el juego está caliente ahorita vamos a poner la carne para la carne para los tacos verdad vamos a escuchar ahí el ruido del aceite se le pone poco aceite y que no se le pone mucho aceite porque a mí casi no me gusta eso con mucho aceite ahí vamos a cocinar todo esto bien y a fuego medio yo lo cocino no 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 me gusta cocinar así a fuego alto tampoco verdad así que ahí lo pueden ver voy a cocinar bien esto hasta que quede bien sequito y luego aquí como pueden ver aquí tengo cebolla con chile dulce o chiltoma nicaragua le decimos chiltoma verdad lo voy a cocinar ahí verdad vamos a poner todo junto ahí y esto va a ser como acompañamiento cuando ya tenga la carne lista con la con los este no se llama con con la tortilla ya bien hecha verdad a esto se le va a poner un poquito de aceite de aceite de aceite no se le pone mucho se le pone poco verdad se le pone poco como pueden ver hasta que quede bien bien cocinadita esta receta de tacos yo sé que los tacos son famosos tacos mexicanos verdad pero yo me gusta comer tacos pero los hago a mi manera como les digo le pongo cilantro también y cuando ya la está bastante cocinada bastante como doradita la carne le pongo un limusito o dos encima y el sabor que queda es espectacular verdad mucha gente cuando hace tacos sólo hace la carne le pone a sal pimienta y hacia la cocina a mí no a mí me gusta ponerle sazón para que quede bien rico y al final le pongo uno o dos limones de esprimo limusito una vez que ya estaba cocinada bien la carne bien doradita y agarra un sabor fenomenal verdad a esto pues que está acá ya empieza a freírse verdad vamos a freírlo bien y se le va a poner sal nomás se le va a poner sal de ajo es todo lo que le vamos a poner a esta cebollita con con la chiltoma o chile dulce verdad ahí lo pueden ver vamos a ponerle ahorita vamos a ponerle un poco a mí me encanta usar mucho la sal de ajo le da un sabor buenísimo a las comidas verdad como pueden ver aquí la carne ya se está cocinando va a tomar no sé varios minutos unos tal vez unos seis a ocho minutos máximo diez minutos verdad porque lo estoy cocinando a fuego medio lo que quiero es que quede bien seco una vez que quede bien seco le pongo un limón partido y eso es todo y así he tocado las tortillas y hago los tacos con una salsa que tengo por ahí y luego se las enseño verdad así que voy a hacer una pausa una vez que ya todo esto esté ya bien cocinado y ya tenga las tortillas ya listas les voy a este a demostrar como como yo lo preparo verdad como sirvo mi plato y daré una probadita verdad espero que espero que les guste el vídeo verdad los veo un ratito ahorita gracias a dios a las señoras de regreso miren miren cómo queda la consistencia de la carne bien seca verdad yo les dije que como ocho diez minutos en realidad me tomó más me tomó como unos 14 15 minutos pero miren se quita hasta la carne ya no hay jugo lo que eso es ya es el aceite de verdad que se está pidiendo la carne entonces cuando ustedes miran eso ya saben que ya la carne está lista ahorita vamos a apagar el fuego acá y vamos a poner unas tortillas acá a cocinar para que se calienten bien y pues lo que hice también acá les voy a enseñar hice una cebollita con el caldo de esta con el caldo de esta carne aquí un poco que se lo puse a la cebollita con el chile verde o chilitoma miren eso se mira riquísimo ahorita vamos a calentar estas tortillas y una vez que estén voy a pasarlo a un plato para hacer la presentación verdad como se presentan los taquitos y probarlos a ver como a ver como quedaron verdad pues miren una comida fácil aquí y no muy cara porque esta carne son dos libras y media y me salieron como nueve dólares y algo verdad el paquete como dos libras y media cada libra vale como cuatro dólares y este y pues la cebollita con esto no sé 50 centavos tortillas van a ser no más más como tres personas dos tacos tres tacos cada uno unas nueve tortillas o sea en total lo más que se puede gastar aquí unos 10 11 dólares se va a gastar en esta comida y va a quedar bien rica verdad ahí pueden ver la carne verdad como quedó bien sequita y la pueden ver y vamos a hacer la prueba una vez que presente sirva los platos verdad los de los paquitos verdad una comida sin duda auténtica mexicana verdad estamos aquí en el norte de california pues aquí hay mucha gente mexicana verdad y pues uno come esas comidas verdad porque por donde sea que hay restaurantes mexicanos y uno aprende a cocinarlas también verdad es comida bien rica así que ahorita regreso para hacer la presentación y probarlas y a ver a ver cómo quedó la carne ahorita los miro hola señores aquí de regreso verdad que pues miren ya es la presentación verdad mi plato de los taquitos como quedaron pueden ver que la carne quedó bien sequita le puse este un pedacito de jalapeño de verdad verdad con su cebollita aquí a la par con su cebollita y su chile verde o chile tomo verdad y acá como pueden ver tengo más jalapeño y tengo limoncito vamos a agarrar un limoncito vamos a hacer la prueba verdad vamos a exprimirlo acá a este taquito que vamos a hacer la prueba verdad le vamos a poner un poquito de cebolla con un poquito de de chile tomo verdad vamos a hacer la prueba el taco vamos a ver qué tal ahorita les digo mmm mira que riquísimo queda esto la carne quedó suave siente el sabor al vinagre que le puse verdad con un poquito de ajo y el sobrecito de huella que se le pone también eso es que bachote cilantro no sé qué más con el adobe este con este adobe que miran acá vean que queda buenísimo tienen que probar tienen que hacer el taco de esa manera acuérdense que se le pone vinagre se le pone sal de ajo se le pone sazonador total se le pone un sobrecito de de goya que lleva achiote cilantro y otras cosas más se le pone a la carne una vez que está partida en pedazos y se pone a cocinar hasta que queda seco wow y el limón mira cómo se siente el limón vamos a probar otra vez para qué quiero ir a comer tacos a la calle a las loncheras a los restaurantes si uno puede hacer los tacos aquí en su casa le quedan a uno hasta mejor más barato porque en total lo que gasto son como como 10 a 11 dólares vamos a comer tres personas vamos a comer acá con estos tres tacos cada uno y son grandes miren la tortilla miren que la tortilla esta tortilla en diámetro tiene como unas 5 o 6 pulgadas usted va a comer tacos a la calle pues así de son miren parecen hostias chiquitas los tacos estos son el doble más grande es como que si estuvieran comiendo 6 tacos para ello tienen señores verdad espero que hagan los tacos a mi estilo me va a gustar mucho y dejen comentarios dejen comentarios verdad si no sé algo que usted una inquietud una pregunta yo la contesto verdad y si le pueden dar el like verdad y suscribirse al canal mucho mejor espero que pues les gusta el video verdad yo ahorita puedo servir las otras comidas los otros tacos a mi esposa y a mi mamá verdad para que coman ahorita esta tarde verdad así que se cuidan mucho verdad los miro pronto en otro video que haga a ver que se me ocurre hacer hagan comentarios si quieren que haga una comida que ustedes quieren saber como se hace si no la sé hacer pues yo me la ingenio como hacerla y de esa manera este pueden ver el video muchas gracias muchas gracias por su tiempo verdad pues ahorita para mi es tiempo de comer ahí se cuidan mucho adiós adiós bueno que les vaya bien Dios los cuida todos y los bendiga miren que bueno es quedó buenísimo adiós bye